¿Qué está haciendo la morra del pelo largo? No me digas que le va a pegar a esa máquina Pero si ella ni sabe pelear de seguro ¿Qué estás haciendo, morra del pelo largo? A ver, ni le vas a atinar, no te vayas a pegar en la cabeza como la vez pasada, ¿eh? ¡Hala! 391 ¡Hala!